Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Sala y esto no es país para viejas recetas. Vamos con una recetita rapidísima y riquísima de preparar. Te cuento, vamos a poner en un bol un huevo. Ahí, pues es pequeño, fíjate qué pedazo de yema tiene más hermosa, ¿eh? Vamos a darle así, nada, un pelín. Vamos a poner también un yogur, ya lo hago conmigo misma para que sea rapidito. Yogur, no lo he dicho griego natural, ¿eh? Venga, vamos a poner una cucharadita de curry, le puedes dar el sabor que tú quieras. Sabéis que a mí el curry me encanta. Y vamos a poner una cucharada de aceite, pero aceite suave, aceite vegetal de girasol. Así, vamos a remover un momentito todo este conjunto bien. Añadimos 100 mililitros de leche y removemos, uy, removemos, removemos otro segundito. Ponemos, para tamizar un colador, y añadimos 100 gramos de harina, harina común de todo uso, y una cucharadita de polvo de hornear. Levadura química tipo royalete. Así, rapidito, rapidito, y mezclamos también bien. Ahí, se tamiza rápido, ¿eh? Chin pum, como diría Kelly. Venga, voy a remover bien todo. Esta masa se mezcla muy bien, oye, pero que si la quieres más rápido, este paso de aquí, lo puedes hacer con la batidora. Y tardas la mitad de la mitad, ¿eh? Lo metes todo y que tapum. Ya sabéis que yo lo suelo hacer así, pero, para que veáis que se mezcla bien sin batidora. Tengo por aquí, un trocito de pimiento verde, amarillo, rojo, y un poquito de jamón de york, todo en cuadraditos. Y venga, también para adentro. Qué rico, por favor. Puedes usar morrones, ¿eh? También si quieres. Y por último, vamos a añadir el toque. Dos pizquitas de sal, que es que te diga, ¿eh? La mari y sus manías. Nos ponemos una sartén al fuego con un culín de aceite. Y vamos a ir haciendo tortitas del tamaño que más rabia te ve. Más pequeñas, más grandes. Si las haces más grandes, tardarás un poquito más en que estén bien hechitas por dentro. Pues sin más, ¿eh? No me digas que vamos. Qué rápido. Sarténcita al fuego. Primero fuego a tope, que esté calentito. Y una vez que coge temperatura, yo lo suelo poner entre el 9, 8 y medio, 9. Mi vitro tiene un 12, ¿vale? Cogemos de la masica, que la tengo aquí. Yo voy a usar un cazo un poco grandecito. No las voy a hacer muy pequeñas. Y venga, añadimos. Ahí está, ¿veis? Yo las voy a hacer, pues así, hermosotas. Cuando estén doraditas por abajo, les damos la vuelta. Ya le he dado la vuelta. Aseguraros, ¿vale? De no tener el fuego muy alto, que se vayan haciendo bien, ¿eh? Venga, le voy a dar otra vueltecita. Mirad por aquí que doradita por debajo. Y quiero que se me dore otro poquito más por el otro lado. Porque son gorditas y tienen que estar bien hechas. Pues ya estaría, ¿eh? Venga, voy a hacerlas todas a ver cuántas me salen. Pues me han salido 5. He aprovechado toda la masa, ¿eh? Toda, toda, toda. Bueno, se han enfriado un poquito. Que para colocarlas aquí, chicas, me ha chicharrado los deditos. Es que siempre me pasa lo mismo. Ahora ya sí las puedo manipular. Venga, voy a probar una. Mirad. Quiero que veáis cómo quedan. Súper blanditas, ¿eh? Esto es el flambé. Vamos a partir una. Así mismamente. Y es que me parece maravilloso con yogur, ¿eh? Me digas que no. A que te jungen. Qué bueno, oye. Uy, el saborcito de los pimientos. Es maravilloso. De verdad. Pues ya me lo he comido. El cachito. Está riquísimo. Súper suave. No sé, no tengo parábolas. En fin. Hasta aquí la receta de hoy. Espero que te haya gustado. Canta conmigo. Suscríbete. Dale a like. Tócame la campanita. Y recuerda siempre que te quiero. Un huevazo y medio. No lo dudes nunca.